Que me den un fuertísimo aplauso Que me sienten a su piel ahí detrás de mi piel A ver, una y otra vez que tú Inventarías amarle más, solo un poco más que te quiero Como si fueras tú, mi angela y yo de su luz Para iluminarnos tú, mi Dios Casi nada, muy poquito, dentro del palco de un rincón Escondidos, solas por amor La pura mi razón, tu cuerpo es mío Y el mundo del negro Escondidos, solas tú y yo Atrapado sin poder, mi Dios Mientras que a Dios me amó Mientras que a Dios me amó Mientras que a Dios me amó Que hay detrás de mi piel Cúrame, una y otra vez que tú Inventarías amarle más, solo un poco más que ayer